Música Que son listos y sanos y soltos y no Música Como pobreza encontraron Muy chicos dejaron su rancho que vivió Música Se fueron para extranjero A buscar dinero y hacer su destino Música Con valor y desafío cruzaron el río Veniendo a la muerte Música Pero en sus grandes amigos Iban decididos a cambiar su suerte Música ¿Quién pensaría en esos dos Que no estaron pariendo Y costando la voz Música Ahora son los Los raros Los raros Más destacados Dice Música Con la rata que solicitaba Corría el lado rufero Toma Ruchanero Música 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 A cantarles a los amigos A cantarles a los amigos A hacer un corrido Música 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 A cantarles a los amigos Que son votos y no Son la gente Música Como pobreza encontraron Muy chicos dejaron su rancho que vivió Se fueron para el extranjero Se fueron para el extranjero A buscar un raro Ser en el destino Música Y de pensarían que son dos Que no estaron pariendo Y costando la voz Música Ahora son los Los raros Y su erupción Más destacados Música Un corrido romántico Se llama Se llama La historia del amor Música 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 Para la racita que le gusta Corrido Que le estaban solicitando Que a ver el corrido a fuerza Y aquí se los estamos presentando Música 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 Y bajo el alma Me di su perro Yo le encontré Y de los aguaceros Les doy el frío La protegí Música 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 Todos se aman Todos se logran Y entre sus abrazos Muy muy bien Música 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 Música